Buenas tardes jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, octavo semestre, curso de derecho internacional público, vamos el día de hoy a tener la clase de la quinta semana. Esta clase no es tan larga como todas las demás y como les informé la semana pasada, pues ya estoy en el chat de Telegram. Entonces, pues se puede llevar a cabo allí una comunicación, alguna consulta, alguna pregunta sobre las clases que hemos realizado, que hemos llevado. Entonces, para que podamos darle continuidad, diríamos así, a las clases, esta es la última clase que vamos a tener previo al primer parcial, o por lo menos que va a entrar el contenido en el primer parcial. No tengo el horario, no sé si alguien lo logró conseguir, el horario de exámenes, y para verificar si nos toca en la primera o la segunda semana de exámenes, si nos toca en la segunda semana como normalmente ha sido, ya daríamos la clase la próxima semana adelantada, o sea, la clase de 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 lo que es el de la sexta, séptima semana sería, de la séptima semana y el de la segunda semana. y ingresar el chat no lo permite esto muy bien por lo menos ya estoy verificando en el chat que pues ahí sí que ya se están preparando para su primer parcial eso ya está bien muy bien, sí, ya iniciamos ok, perfecto vamos a llevar a cabo la presentación jóvenes y señoritas si tienen alguna pregunta, alguna duda también estoy verificando el chat de Telegram así que cualquier situación por favor pueden hacer esa consulta a través de ese chat relacionado no solamente con la clase del día de hoy sino que también con las clases de las semanas antepasadas sin consultar sobre las respuestas de las preguntas por lógica no les voy a dar esas respuestas ustedes tienen que estudiar tienen que prepararse y otra situación algo antes de que se me olvide lo voy a repetir antes de finalizar la clase puede o sea ya tenemos la autorización para que en el primer parcial bueno en los exámenes serían los exámenes primero segundo y final pues ya uno pueda llevar a cabo no solamente las preguntas que están en su presentación o sea en cada uno de los temas sino también otras preguntas más o sea pueden variar esas preguntas y esas respuestas únicamente tenemos que verificar nosotros los catedráticos que sea dentro de los temas que les hemos dado por ejemplo nosotros hemos visto en la primera semana lo que es las generalidades del derecho internacional público se recuerdan que vimos principios en algunas escuelas teorías eso las fuentes la segunda semana lo que es el estado la tercera semana tratados convenios internacionales la cuarta semana se recuerdan ustedes fue la semana pasada de las relaciones con los estados y con los organismos internacionales y esta quinta semana es la responsabilidad internacional que en realidad está dividida en dos temas la responsabilidad internacional es el tema que tenemos establecido en el pensum de estudio pero además de eso pues hay otro otro tema muy especial que es la negociación o sea lo que es específicamente lo que es específicamente el las sanciones y las negociaciones o cómo se puede dar diríamos así esas sanciones y esas y esas negociaciones dentro de lo que es específicamente los conflictos que pueden existir a través de esta responsabilidad entonces jóvenes y señoritas es el último tema que va a entrar previo a su primer parcial o sea hasta aquí llega el contenido del primer parcial ya ustedes verificarán con posterioridad la siguiente clase ya sería para el segundo parcial los medios de solución de conflictos internacionales eso es importante también que lo podamos conocer entonces por favor jóvenes y señoritas no es un tema largo se los puedo asegurar entonces les puedo decir que vamos a tener tiempo al final a la mitad de la clase para responder algunas preguntas si es que hay y al finalizar la clase entonces por favor tomémoslo en cuenta por favor muy bien ¿cuál es el objetivo de la clase? pues que se conozcan las principales instituciones del derecho internacional público como lo es la responsabilidad internacional que es el tema que se encuentra en el pensión de estudio y yo le agregué lo que es las las clases de negociación que hay o sea específicamente la solución de conflictos los medios de solución de conflictos internacionales ¿para qué? porque tenemos que conocer un poco más sobre lo que es específicamente estos temas estos temas de las relaciones internacionales la responsabilidad internacional jóvenes y sin evitas en primer término su definición es una institución por la cual cuando se produce una violación del derecho internacional directa o indirectamente ya vamos a ver que es directo y que es indirecto por acción u omisión debe reparar el daño material o moral causado a otro u a otros estados o sea ahí es donde se crea la responsabilidad internacional se crea específicamente cuando existe una violación del derecho internacional no es diríamos así por el cumplimiento de un convenio de un tratado no es cuando no se cumple un convenio un tratado cuando no se cumple por ejemplo una extradición cuando no se cumple el aspecto de que se han puesto de acuerdo en los límites territoriales sea territorio sea límites acuíferos o sea de agua sea límites espaciales o sea no estoy hablando del espacio exterior sino que el espacio que existe diríamos así entre un país y otro o sea aunque ustedes no lo crean hay violación del espacio aéreo o sea cuando un país no otorga un derecho por ejemplo pueden venir aéreo naves por eso se llama espacio aéreo aéreo naves de por ejemplo de Rusia es solamente un decir es solamente un ejemplo por ejemplo de Rusia y Guatemala no otorga el derecho a pasar por su territorio espacial o sea esa es una violación es una violación al derecho internacional al derecho que tiene el estado de Guatemala de decir quién pasa y quién no pasa en su territorio espacial por ejemplo inclusive Guatemala tiene el derecho de las 12 millas náuticas que establece el derecho internacional como parte de su territorio 12 millas náuticas si viene un buque un barco un submarino inclusive de Estados Unidos no es mucho de Estados Unidos si no le pide permiso a Guatemala para poder pasar pues Guatemala puede establecer o puede indicar que se están violando un derecho internacional de eso estamos hablando jóvenes y señoritas cuando se menciona que es la responsabilidad internacional cuál es el fundamento entonces la doctrina expuesta la doctrina expone por expuesta por diferentes autores enfoca el fundamento de diferente manera cuatro corrientes podemos identificar cuatro corrientes la primera o sea el fundamento de la responsabilidad internacional ahí nos estamos entrando en este momento por favor no pensemos en otras situaciones ahorita la jurisdicción exclusiva de que gozan los Estados sobre su territorio es lo que ya platicábamos es lo que ya platicábamos por cierto alguien me puede me puede indicar cuál es el fundamento constitucional de lo que se denomina territorio o sea el territorio guatemalteco cuál es el fundamento constitucional por favor lástima no me hubiera gustado hacer esa pregunta en clase pero no se puede lamentablemente así que lo hacemos vía vía telegram a ver hay 73 personas en línea en este momento en el en el en telegram verifiquen por favor muy bien claro ahorita Humberto a ver quién puede contestar el artículo constitucional de el territorio y qué compone el territorio de Guatemala mientras tanto vamos a continuar vamos a ver artículos bueno cuál de los dos artículos 142 o 143 jóvenes ah vaya perfecto muy bien muy bien 142 de la constitución política de la república de Guatemala es lo que establece el territorio estamos hablando de diríamos así territorio propiamente dicho suelo subsuelo aéreo y marítimo esos diríamos así el territorio que compone un estado estamos hablando de casi todos los estados excepto los que no tienen salida al mar Guatemala es dichosa tiene salida a los dos océanos eso es una de las cosas que se está peleando actualmente con Belice la salida al océano atlántico porque las dos semillas náuticas que tendría Belice cerrarían la puerta diríamos así la puerta de paso para Guatemala por ello mismo la primera corriente establece que por eso mismo se viola un derecho internacional por la jurisdicción exclusiva que gozan los estados sobre su territorio sea violación de territorio la segunda la obligación que el estado adquiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional cuando un estado Guatemala por ejemplo es incluida admitida en la comunidad internacional claro claro que tiene derechos pero también tiene obligaciones por ejemplo una de las obligaciones que establece la carta a las Naciones Unidas es a respetar los derechos humanos si Guatemala no respeta los derechos humanos puede hacerse creador a una responsabilidad internacional por ejemplo si Guatemala tratara de invadir a El Salvador o a Honduras estaría violentando el derecho internacional de esos estados y de la comunidad internacional esa es la obligación del estado que adquiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional lo puede hacer Estados Unidos no lo puede hacer Europa no se tiene que respetar se tiene que respetar los estados como están en estos momentos salvo que por ejemplo diga el estado de Guatemala como se encuentra actualmente lamentablemente pues no tiene recursos no tiene medios bueno lo mejor es adherirnos solamente también es un ejemplo lo mejor es adherirnos a Europa o sea vamos a hacer un estado europeo puede Guatemala hacer eso en algún momento determinado podría intentar adherirse que lo acepten es otra cosa si no aceptan la misma comunidad económica europea no acepta los países que viven en Europa ya no digamos a un país que fuera externo de Europa diríamos así pero también podría adherirse y ser el 53 estado de Estados Unidos así pero es que tan lejos se recuerdan que está Alaska ahí se recuerdan que está Puerto Rico no está dentro de la masa continental de Estados Unidos pero son estados de Estados Unidos El Salvador ya no digamos no se encuentra que ya adoptó la moneda de Estados Unidos también la moneda cripto la criptomoneda esos son otros 20 pesos esos esos temas de otro de otro curso no del nuestro pero esas son las obligaciones que adquiere el estado cada estado adquiere libre y conscientemente y por ello se puede crear la responsabilidad internacional también la igualdad de los estados base de la mutua reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos ¿cuál es esa igualdad? ya les indico Estados Unidos con sus 300 millones de personas propongamos un país más grande China 1200 millones de personas contra Guatemala 16 millones de personas son enormes diríamos así China con un abrir y cerrar de ojos inunda toda Europa inclusive Estados Unidos ya no digamos la parte de Asia que tiene a la par Rusia Rusia tiene creo yo que 350 millones de personas no estoy muy muy seguro pero más o menos por ahí va son estados grandísimos son estados confederados inclusive México México tiene 150 millones de personas para 16 que tiene Guatemala propongamos que sean muchos 18 20 millones ni la ciudad de México tiene tan poquita gente como Guatemala la ciudad de México contiene 25 millones de personas o sea todavía nos ganan por 5 millones contra el estado de Guatemala a lo que quiero llegar es que esta igualdad de los estados sean estos pequeños medianos o grandes somos iguales ante la ley base de la mutua reciprocidad de derechos y violaciones entre ellos entonces si existe una violación del derecho internacional que intente por ejemplo Estados Unidos a la fuerza conquistar Guatemala Centroamérica América inclusive los demás países pueden bloquear esa situación pero es que es Estados Unidos el país más poderoso del mundo sí pero también hay otros países que uniéndose pueden ser más poderosos que ellos igualdad de los estados y en las Naciones Unidas se visualiza mucho eso se visualiza mucho más porque un voto tiene China con 1200 millones de personas un voto tiene Rusia con 350 millones de personas un voto tiene Estados Unidos con 300 millones de personas un voto tiene México con 200 con 150 millones de personas y un voto tiene Guatemala con 16 millones de personas esa es igualdad para todos que algunos países estemos en vías de desarrollo Latinoamérica y algunos países estén peor que nosotros en realidad como muchos países de África que pasan hambre hambre literalmente y que continúan en guerras internas fratricidas y sin ninguna razón solamente por la el el tener poder y el conquistar a su propia a su propia gente pero hay peores países que nosotros hay muchos mejores pero también peores esa es la igualdad la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional o sea aparte de por ejemplo de su jurisdicción exclusiva que tiene de pues el fundamento que son obligaciones que el estado adquiere libre y conscientemente cuando inicia la relación cuando es admitido en la comunidad internacional del fundamento de igualdad entre estados también está el fundamento que radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional ¿cuáles son estos observar reglas de justicia? pues si te comprometes a algo o sea firmas un convenio un tratado un protocolo una convención una declaración universal pues tienes que cumplir esas esas normas y si no las cumples por omisión estás violentando el derecho internacional no estás cumpliendo lo que has firmado y estoy hablando no de una persona estoy hablando de un estado el estado de Guatemala por ejemplo se compromete a alcanzar las metas del milenio que estaban para el año 2020 no se cumplieron entonces los demás países de la comunidad internacional indican bueno Guatemala ¿por qué no están cumpliendo? ¿por qué no están requiriendo por ejemplo que sea una educación más inclusiva que sea una educación de mejor nivel que hayan catedráticos en todos los colegios y escuelas que estén mejor preparados universitariamente preparados para darle clases a los de primaria a los de párvulos tienen que tener una mejor preparación para que tengan que tener una mejor un mejor estudio los niños una mejor preparación entonces eso es lo que requiere que no haya desnutrición en Guatemala ustedes jóvenes señoritas conocen Guatemala es un país rico la mayoría de gente es pobre pero es un país rico ni siquiera en Estados Unidos está la riqueza que hay en Guatemala estamos hablando territorio agricultura cultura etcétera Guatemala es un país rico que sus riquezas están mal distribuidas es otra cosa totalmente distinta totalmente y no vamos a entrar en ese tema pero que si es un país rico si entonces ese es el inconveniente que tiene Guatemala la necesidad de observar reglas de justicia entonces si se firma algo se debe de cumplir cualquier cosa a nivel de estados entre Estados Unidos entre Centroamérica entre Latinoamérica con Asia con África etcétera y esas son las corrientes que establecen cuál es la responsabilidad o por qué se crea la responsabilidad internacional ya sea esta por violentar su jurisdicción exclusiva por las obligaciones que adquiere el Estado por el fundamento de igualdad de los estados y por la necesidad de observar reglas de justicia cualquiera de estas cuatro situaciones pero crea una responsabilidad internacional algunos elementos de la responsabilidad internacional para incurrir en responsabilidad deben darse algunos elementos por ejemplo debe de ser un acto u omisión violatoria de una regla de derecho internacional vigente algo muy importante si no es vigente no puede obligarse al Estado a pues a cumplir esa normativa esa regla ese contrato ese convenio ese protocolo esa declaración esa convención un acto ilícito imputable al Estado directa o indirectamente o sea la situación de esto es que si el Estado comete un acto ilícito directa o indirectamente es responsable ese Estado de la comisión de ese delito o de ese acto ilícito imputable pero es que es indirecto indirecto podría ser inclusive las personas o sea un miembro del Estado pero se cometió y porque él es responsable del Estado porque en algún momento determinado el Estado debe velar por sus individuos y que las acciones que realizan los individuos en otros Estados sean de manera lícita no ilícito por eso mismo Estados Unidos pelea mucho con México Guatemala Honduras Salvador porque el Estado no permite o sea permite perdón el paso de las drogas para Estados Unidos pero es que no es responsabilidad del Estado así claro no es responsabilidad entonces tenemos que ver cómo cumplir esa responsabilidad por ello mismo se le pide auxilio a Estados Unidos miren no quieren que pase la droga por acá en Guatemala ok de acuerdo ayudenos como radares naves imagínense solo les pongo este ejemplo porque se ha dado el narcotráfico tiene los medios suficientes inclusive para adquirir y se han visto cierto tipo de submarinos en y los han descubierto en Estados Unidos en México aquí en Guatemala cuando se descompone en el territorio guatemalteco aquí mismo los atrapan pero normalmente es en México y en Estados Unidos entonces en esos casos se necesitan sonares para establecer que no esté pasando algún submarino en territorio guatemalteco no se tienen los radares se compraron tres radares en Guatemala pero lamentablemente la reacción del ejército guatemalteco no es tan rápida como para establecer a valla y eso es lo que dicen se fijan líneas y probablemente va a aterrizar en Sayac Chepetén llegan y cuando llegan inclusive ya están hasta quemadas las aeronaves entonces se pierde esa situación se pierde y se traslada la droga hacia Estados Unidos entonces se necesita equipo o inclusive mayores elementos de seguridad para mantener que eso se quede aquí en Guatemala y se queme aquí en Guatemala la droga no es que se venda a otros países se quema en Guatemala o se quema en el país donde se donde se que se dice se tiene la oportunidad de agarrar el cargamento de droga no sé exactamente no recuerdo exactamente el nombre pero se aprenden a las personas se consigna se comisa ese es el término correspondiente el comiso de la droga y se incinera en el país donde se encuentre no se vende para otros lados no sería peor el asunto entonces un acto ilícito imputable al estado directa o indirectamente perjuicio o daño efectivo o sea que se note el daño el perjuicio que se está cometiendo eso se da muchas veces pero se tienen que tener estos tres elementos o cualquiera de los tres para que exista una una responsabilidad internacional excepcionalmente existen ciertos actos que producen perjuicio o daño y por los cuales los estados no incurren en responsabilidad por ejemplo los actos consentidos los actos ejecutados en el ejercicio del derecho de legítima defensa los ejecutados como represalias o retorsión o cualquier acto que se encuentre admitido entre los medios coercitivos coercitivos aceptados por el derecho internacional hay algunos actos pero normalmente son los permitidos por la comunidad internacional la organización de los estados americanos la organización de los estados unidos o cualquier otro organismo internacional debidamente reconocido la clasificación de la responsabilidad después de este tema voy a verificar si hay alguna pregunta entonces ya las pueden realizar por favor la clasificación hay responsabilidad directa y hay responsabilidad indirecta la responsabilidad directa si ustedes se percatan jóvenes y señoritas la realiza el estado en el ejercicio de las acciones que realizan los organismos del estado lo legalmente identificados o lo legalmente establecidos el organismo ejecutivo legislativo y judicial principalmente yo le le diría o le diría principalmente los organismos ejecutivo y legislativo el ejecutivo por por acción y el legislativo por omisión el judicial es muy poco pero vamos a verificarlo por favor la responsabilidad de los estados puede clasificarse desde diferentes puntos de vista y consideraciones por su origen pueden ser directa o indirectamente y por su fundamento puede ser moral o jurídica subdividiéndose esta última en delictiva y contractual la jurídica que eso lo vamos a ver en este momento la responsabilidad directa es aquella en que se incurre por actos u omisiones ejecutados por el propio estado o por sus legítimos representantes ¿quiénes son los legítimos representantes? pues también podemos describirla como aquella que es el propio estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales eso lo establece Rousseau a aquella que resulta de un acto que directamente afecta al estado injuriado o de un acto que afecta indirectamente al estado injuriado porque el objeto inmediato de la conducta indebida es un individuo o entidad que posee la nacionalidad de dicho estado y algunos lo llaman responsabilidad por actos o faltas propios esto lo establece Rousseau los estados como vimos antes actúan a través de sus órganos de allí que la responsabilidad internacional de los estados puede surgir como consecuencia de los actos o omisiones de cualquiera de sus órganos cualquiera que sean las funciones que desempeñan sus órganos principales son el ejecutivo el legislativo y el judicial entonces ¿cuál es la responsabilidad directa del organismo ejecutivo? puede resultar de la actividad o ausencia de actividad de sus órganos ejecutivos en sus actos administrativos a través de los agentes ejecutivos administrativos o de sus funcionarios ¿quiénes son los funcionarios del ejecutivo? el jefe de estado ya lo vimos la semana pasada también llamado jefe de gobierno sus ministros sus agentes diplomáticos sus agentes consulares directores generales gerentes generales funcionarios en general entonces todos ellos pueden cometer una actividad o ausencia de actividad que repercute a nivel internacional principalmente yo le diría a los jefes de estado los ministros de relaciones exteriores ya habíamos hablado de algún agente diplomático o agente consular de ellos principalmente es muy difícil por ejemplo un ministro de economía o un ministro de trabajo y previsión social o un ministro de agro de sí ministerio de agronomía vamos a ver ministerio de agricultura ministerio de agricultura por ejemplo que cometa una responsabilidad directa a nivel internacional puede darse por supuesto que puede darse pero no es lo común lo común sería jefe de estado jefe de gobierno ministro de relaciones exteriores y agentes diplomáticos y consulares definitivamente el organismo legislativo se incluye aquí los actos u omisiones positivos o negativos de los órganos legislativos al adoptar leyes o emitir resoluciones contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el estado o no adoptando las leyes o no emitiendo las resoluciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos internacionalmente por el estado un ejemplo de esto mis amigos y jóvenes y señoritas de la universidad es el aspecto de cuando se firma una declaración o una convención recuerdo yo de las últimas convenciones o sí de las últimas convenciones que se han firmado en Guatemala la de lavado de dinero la de ¿cómo se llaman estos delitos? de lesa humanidad delitos contra la corpusión que se firmó en Sicilia entonces Guatemala se compromete a que su legislación interna estamos hablando del código penal en este caso tenga aceptados esos delitos de lesa humanidad delitos contra la corrupción delitos contra el lavado de dinero se compromete viene el organismo legislativo y por x o y circunstancia que no vamos a entrar a discutir pues no realiza la iniciativa de ley no se convierte en ley esa convención contra el lavado de dinero contra la corrupción contra la trata de personas contra la migración por ejemplo solamente es un decidido entonces se compromete Guatemala y no cumple el organismo legislativo es una ausencia o omisiones de actos se puede dar por supuesto lamentablemente se puede dar y Guatemala ha estado a punto de ser sancionada internacionalmente vetarla diríamos así del del conjunto de las naciones internacionales no otorgarle derechos no otorgarle préstamos no otorgarle diríamos así apoyo aporte sino cumple con esas convenciones y el organismo legislativo tiene esa obligación por ello mismo pues allí es cuando se puede establecer una responsabilidad del organismo legislativo y el organismo judicial el estado incurre en responsabilidad internacional por actos del organismo judicial no siempre ha estado claro este punto debido a que se sostiene que el organismo judicial es completamente independiente del organismo ejecutivo y por consiguiente no puede influir en sus decisiones pero a ello se responde que aunque así sea ello no significa que el organismo judicial sea independiente del estado como tal y por tanto para los efectos internacionales es parte del estado la responsabilidad se incurre especialmente por denegación de justicia y se manifiesta por ejemplo en algunos casos una negativa a permitir que los extranjeros hagan valer sus derechos ante los tribunales en que un fallo no pueda obtenerse en un tiempo razonable y se acude a demoras indebidas e inexcusables cuando los tribunales no ofrecen a los extranjeros las garantías independientes para la buena administración de justicia en que se ponen al extranjero obstáculos injustificados por el solo hecho de ser extranjeros etcétera o sea es más por denegación de justicia que por otra situación se dan los casos claro que sí inclusive se han dejado denuncias ante la corte internacional ante la comisión internacional de derechos humanos ante el se denomina corte interamericana de derechos humanos aparte de la comisión de derechos humanos la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos son los organismos distintos entonces eso es o esa es la responsabilidad directa de un estado si ustedes se percatan es realizada directamente por un órgano del estado ejecutivo legislativo judicial por eso es directa pero también hay una responsabilidad indirecta según Rousseau ya lo hemos mencionado existe responsabilidad indirecta cuando un estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro estado o sea en algún momento determinado se puede asumir una responsabilidad de una violación internacional sí así es o sea el estado y se ha dado establece que por alguna situación por ejemplo Guatemala no pudo llevar a cabo un proceso y viene el salvador y indica miren Guatemala no pudo llevar a cabo este proceso por ejemplo de ratificación de una convención pero yo me hago responsable por ello el estado del salvador se hace responsable ¿por qué razón? porque el salvador por ejemplo no le otorgó solamente es un ejemplo es un decir no le otorgó una salvaguardia un otro convenio que iba aparejado a este convenio que no le otorgó el derecho por ejemplo el derecho de poder trasladarse del salvador a Guatemala alguna situación pero se hace responsable de esa situación ¿se han hecho responsables otros estados? sí así es principalmente europeos principalmente europeos España mucho de situaciones de latinoamérica ahí se recuerdan que España es el conquistador de latinoamérica descubridor y conquistador se dan en sus casos y diríamos así además se considera responsabilidad indirecta también cuando esta proviene de actos practicados por simples particulares pero de alguna manera impotables al gobierno del estado sin embargo hay quienes sostienen que en este último caso también se trata de responsabilidad directa pero la mayoría de los autores las considera o los considera como responsabilidad indirecta hay una regla general hay una regla general de estas responsabilidades indirectas los actos de particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad del estado esa es una regla general la base de la responsabilidad del estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor sino solo en el hecho de que el estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito o en defecto de ello de detener al ofensor y someterlo a la justicia esto también lo establece Sorensen que es un doctrinario de derecho internacional entonces ¿qué quiere decir esta regla general? que el estado no necesariamente es responsable de los actos cometidos por una persona salvo que por ejemplo el estado de Guatemala no previera o sea no hiciera lo necesario para prevenir la situación de la droga o sea Guatemala está haciendo todo lo posible para desplegar a sus efectivos en lugares estratégicos para que no pase la droga de Guatemala a Estados Unidos o de Guatemala a México y de México a Estados Unidos entonces está haciendo lo posible pero no se puede cargar esa responsabilidad al estado de Guatemala ¿de acuerdo? ahora si Guatemala dijera por ejemplo sus jefes de estado se les permite a los carteles de la droga aterrizar en Guatemala sin dejar la droga en Guatemala que puede ser trasladada a otro país eso sería una responsabilidad del estado porque está permitiendo los actos de particulares sean nacionales o extranjeros para la comisión de actos ilícitos en otro país en otro país entonces regla general los actos de particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad del estado hay casos especiales se consideran casos especiales aquellos en los que los extranjeros sufren sufren daños provenientes de desórdenes populares mitines o violencia de turbas guerras civiles revoluciones etcétera en américa latina esos hechos tradicionalmente se consideran fuerza mayor y por tal razón se ha negado la responsabilidad del estado para ello la doctrina considera que no existe responsabilidad si los actos se produjeron dentro del contexto de movimientos no dirigidos especialmente contra los extranjeros de lo contrario el estado si incurre en responsabilidad no porque sea cómplice sino por no tomar las medidas adecuadas de protección caso especial también lo constituyen los gobiernos de facto siempre que hayan establecido control y dominio en todo el territorio y aún cuando no hayan sido reconocidos por el estado afectado estos son los casos especiales de responsabilidad indirecta muy bien como ya lo indicábamos anteriormente dentro de la clasificación hemos visto por su origen pueden ser directa o indirectamente pero por su fundamento puede ser moral o jurídica subdividiéndose también esta última en delictiva y contractual lo que es específicamente la responsabilidad moral y jurídica o sea perdón la responsabilidad jurídica se subdivide en delictiva y contractual entonces verifiquemos la responsabilidad moral creo que tenemos tiempo vamos a ver la responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral y la única sanción es la conciencia internacional cuando existe una violación moral ¿cómo podría ser esto? ¿cuál es el ejemplo de esta situación? por ejemplo Guatemala se compromete con México a no faltarle respeto diríamos así a su bandera como en todos los países del mundo entonces viene un alcalde le llaman jefe de gobierno si no estoy mal en México o viene un alcalde en Guatemala porque estamos hablando de una situación en Guatemala el alcalde por ejemplo de Guadalajara de San Marcos del límite efecto en México viene y declara non grato a México porque no le quiso dar alguna situación que se yo y viene y quema en la bandera de México porque es non grato en San Marcos o en Huehuetenango eso no crea una responsabilidad internacional es más moral porque no se va a reparar la bandera de México ya fue quemada entonces viene Guatemala y por conciencia aquí lo indica por conciencia internacional podría decirle al presidente de México presentar unas disculpas presentar una situación que de reparación pero más es conciencia internacional que una responsabilidad internacional por ello mismo se establece eso la responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente sancionado y aquí entonces ya viene la responsabilidad internacional la que puede la que puede provenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por contrato aquí ya viene la subdivisión así que se jurídicamente existe ya ahí sí ya existe una responsabilidad la que puede provenir por un acto o de un acto criminal que comete un acto criminal en otro estado por puede ser por un diplomático un agente consular un grupo de de individuos de nacionalidad guatemalteca etcétera o sea puede darse claro que sí o de la no ejecución de un compromiso adquirido por un contrato un convenio un pacto una declaración una convención ya es una responsabilidad internacional y cuáles son los efectos de esta responsabilidad los efectos son la reparación y la satisfacción la reparación así en primer término que son los efectos el principal efecto de la responsabilidad internacional del estado por actos propios o de otros por los que es responsable es la de reparar en el caso del daño material y la de dar satisfacción en el caso del daño moral el artículo 36 del estatuto de la corte internacional de justicia establece lo siguiente los estados partes en el presente estatuto de la corte internacional de justicia podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre de la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional entonces ese es el efecto diríamos así de la responsabilidad a nivel internacional en primer término la reparación no debe ser menor ni mayor del perjuicio o daño causado debe ser en iguales proporciones la reparación debe tomarse en cuenta el lucro cesante y el pago de intereses cuando proceda llevado conlleva el restablecer las cosas a su estado anterior tiene carácter compensatorio y en ningún caso carácter punitivo o sea no existe pena sobre esa situación se traduce generalmente por el pago de una indemnización monetaria que cubra suficientemente el daño causado por la derogatoria de una ley por la libertad de un detenido o por la reconstrucción de una propiedad entonces esa es la reparación la reparación material eso es primordial y si ustedes se dan cuenta no puede ser ni menor ni mayor del perjuicio o daño causado pero también se debe tomar en cuenta el lucro cesante lucro cesante es lo que pudo haberse recibido si no se hubiera llevado a cabo el daño y el pago de intereses pago de intereses a nivel diríamos así mundial no estamos hablando intereses de tarjetas de crédito por ejemplo que son exorbitantes y no han querido arreglar esa situación probablemente intereses bancarios eso sí se da pero se debe dar una reparación esos son los efectos de la responsabilidad internacional y la satisfacción que es la satisfacción los corresponde a un daño moral un daño moral puede ser este un insulto a un mandatario o a un símbolo patrio etcétera debe ser pública y lo suficientemente convincente para que sea aceptable se traduce generalmente por la presentación de excusas lo que yo les estaba indicando una excusa una manifestación pública de simpatía o sentimiento inclusive se puede dar la destitución del autor de la ofensa o sea por ejemplo es un funcionario público indicarle en el ejemplo que puse al país de México que fue destituido por ejemplo el ministro de las relaciones exteriores por haber quemado la bandera de México esa es una reparación de tipo moral una satisfacción castigo al culpable del hecho saludo y honores a los símbolos patrios bandera himno escudo tiene la particularidad que está dirigido a reivindicar la dignidad y el honor del estado ofendido que es lo que les estaba explicando cuál es la vía apropiada para los reclamos de estas responsabilidades internacionales para la reparación para la satisfacción cuál es la vía apropiada pues cuando los intereses del estado en sí mismo los afectados los reclamos no presentan mayor dificultad el estado mismo sin mayor trámite procederá a los reclamos sin embargo cuando son los intereses de un particular nacional en otro estado los afectados entonces el particular deberá acudir a su estado para que para que haga los reclamos correspondientes a esto se le llama acudir a la protección de la vía diplomática la protección de la vía diplomática está sujeta a varias condiciones por ejemplo la existencia de un vínculo jurídico llamado nacionalidad y esto permite al estado hacer suyo el reclamo y le da la calidad de ser nacional en su origen agotamiento de los recursos legales su pena de rechazo como ya lo ha consagrado la jurisprudencia en el pasado y que el reclamante no haya observado una conducta manifestamente ilegal o violado los principios del derecho internacional entonces esta es la vía diplomática acudir a la vía diplomática es eso acudir al estado para que el estado haga los reclamos correspondientes hay casos especiales los casos especiales de las embajadas en particular en particular atención ha merecido en los últimos tiempos la responsabilidad internacional de los estados previamente de la protección que estos deben a los estados provenientes de la protección que estos deben perdón a las embajadas y a quienes las habitan o trabajan en ellas dichos casos se han arreglado por vías discretas y sin mayor publicidad las embajadas se han convertido en un blanco de elección para elementos subversivos y terroristas y lo han logrado a pesar de medidas estrictas de seguridad que las autoridades de cada estado han tomado desde 1971 se han producido un promedio un aproximado de 70 asaltos embajadas hay varios hay varias embajadas por ejemplo ahí sí que la embajada de israel fue atacada en bancos bancos la el asalto de la embajada de arabia saudita perdón la embajada de estados unidos en arabia saudita ahí sí que se dieron estos casos la embajada de arabia saudita en parís la embajada japonesa en kuwait la embajada la embajada francesa en la haya haya es holanda la embajada de alemania occidental en estocolmo etc hay varios varios casos especiales de embajadas pero el punto que nosotros tenemos que conocer como guatemaltecos es el problema que se llevó a cabo en el 31 de enero de 1981 en guatemala algunos campesinos y estudiantes invaden y ocupan la embajada de españa guatemala lógicamente el incidente terminó con el incendio de la embajada en el cual murieron quemadas 39 personas entre las cuales incluyó a los invasores dos agentes diplomáticos y dos ex altos funcionarios del gobierno guatemalteco este caso fue muy relevante y ha sido muy relevante a nivel de cuatro veces de la historia de Guatemala y en los años que del año 2000 para acá ha sido un poquito más sonado por el aspecto mismo que se estableció que allí murió el papá por los papás de la premio Nobel de la Paz Rigoberto Mencho entonces sucedieron estos casos y este es un caso especial de embajada que se llevó a cabo aquí en Guatemala y que lógicamente Guatemala tuvo que aceptar la responsabilidad internacional y resarcir en algún momento determinado a el estado de España y pues resarcir a las personas que hayan fallecido a las familias de las personas fallecidas esto es específicamente jóvenes y señoritas la responsabilidad internacional este tema vamos a ampliar un poquito por eso mismo les decía por la hora tenemos un poco de tiempo para ver estos medios de solución de conflictos internacionales y que me gustaría que conocieran por favor no es muy largo el tema tenemos más o menos 10 15 minutos para poderlo observar entonces este es el tema de relaciones internacionales quiero verificar si hay alguna pregunta por favor jóvenes y señoritas y si no continuamos con el tema de una sola vez muy bien no entiendo cristian digamos que se quema no entiendo de comiso digamos ya recordé si digamos que se quema lo es la parte legal diríamos así la incineración de comisos y gracias ofelia el problema es que no tenemos diplomáticos de carrera sino a la carrera entonces guatemala firma cualquier convenio sin la conciencia de que deben de cumplir se firman convenios beneficiosos que nunca se implementan y otros que solo comprometen hasta nuestra soberanía tiene usted toda la razón estimada eso es muy cierto disculpe licenciado y lo de consuelo porras entraría en una falta de este tipo debido a sus acciones últimamente si en realidad si existen convenios internacionales debidamente firmados contra la corrupción y principalmente por eso mismo los estados unidos norteamérica está presionando bastante en esa situación yo si creo que en algún momento determinado va a tener que ceder el gobierno de guatemala porque no somos un país desarrollado necesitamos el apoyo de otros países no solamente el de estados unidos que es mayoritariamente donde nos ayudan pero si de europa y de estados unidos entonces creo yo que si va a ceder en algún momento determinado luis la ccig apoyó mucho al estado de guatemala a garantizar el estado de derecho o no el único que viola derechos humanos es el estado de guatemala como harían la ciudadanía para asegurar el poder que tiene el estado para que ya no viole los derechos humanos y que muestre un estado de derecho y no un estado de corrupción impunidad para los funcionarios o políticos esto se sigue trabajando o sea en primer término lo que usted indicaba si la ccig apoyó mucho al estado por supuesto que sí es mi punto de vista particular no no el estado verdad es mi punto de vista particular para mí si apoyó mucho la ccig había había un respaldo internacional y habían casos muy muy sonados yo tuve la oportunidad de conocer uno muy muy de cerca y si les digo habían habían pruebas suficientes que establecían la culpabilidad de diríamos así de los de las personas que que participaron en esos hechos delictuosos o sea yo creo que sí ayudaba mucho es cierto lo único que viola los derechos humanos es el estado toda la razón que que podemos hacer nosotros pues lo que mucha gente está haciendo o sea el hecho de manifestar pacíficamente nuestros derechos y obligar al estado a cumplirlos eso es lo único que podemos hacer como diríamos así como el que como parte de de un estado que somos cristian es el caso de las vacunas que supuestamente pagaron y que rusia no ha podido entregar se puede sancionar a rusia por tantos muertos por no tener vacunas a tiempo claro que sí es un contrato internacional y se puede solicitar a nivel internacional el apoyo o la ayuda de los diferentes países en este caso de los de lo que es específicamente la OMS la OMS entonces sí se puede dar Luis así como los diputados los de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad todos ellos están al lado de la corrupción no podemos decirlo todos no podemos decirlo todos o sea no podemos englobar a toda la gente hay algunas personas buenas y otras malas no sabemos eso es lo malo no podemos establecer que gente es muy buena en sus en su servicio y que gente es muy mala como ustedes indican si todos apoyan habría que ver los convenios y tratados internacionales responsabilidad del presidente y sus ministros y sus asesores sí así es principalmente es una responsabilidad directa de ellos qué artículo y ley está leyendo disculpen habría que establecer en qué momento artículo 36 dijo ah sí el artículo 36 pero de cómo se llama de la convención del es el convenio de la corte internacional de justicia no no es un no es un cómo se llama no es una norma a nivel nacional corte internacional de justicia muy bien sí así es elías en este grupo estoy que el caso de consuelo porras donde eeuu no le tiene confianza y dice que retirar el apoyo esto se basa en convenios internacionales no no hay convenios internacionales sobre esta situación lo que sucede es que hay convenios de cooperación o sea eeuu no puede decir quítenme aquí o pónganme a este no lo puede decir lo único que dijo fue le quito así literalmente le quito el apoyo al ministerio público voy a responder las preguntas hasta de hasta de último porque si no no da tiempo para terminar la clase le quito el el apoyo al ministerio público porque si es el apoyo del del diríamos así del pueblo estadounidense yo puedo ponerlo donde yo quiero le quito el apoyo al ministerio público porque ya no confío en consuelo porras ahora que mire ya cómo le hace eso es lo que hizo eeuu no dijo quítenme a consuelo porras en algún caso sí porque si quieren mi apoyo me quitan a consuelo porras si no lo quieren ahí está consuelo porras muy bien medios de solución de conflictos internacionales los medios pacíficos y o diplomáticos en principio todo medio diplomático es pacífico todo medio diplomático aún cuando no todo medio pacífico es diplomático o sea no necesariamente solamente existen medios pacíficos diplomáticos pueden haber medios pacíficos que no sean diplomáticos eso es lo que quiere decir es decir que no se realiza a través de esta vía de la diplomacia y es por ello que se le llama medios pacíficos y o diplomáticos estos medios han adquirido carta de ciudadanía a través de diferentes convenciones por ejemplo la convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales de la Haya de 1907 la carta de las naciones unidas de los artículos 33 al 38 la carta de la organización de los estados americanos artículos del 23 al 26 que vamos a conocer en su momento los instrumentos anteriores establecen como medios pacíficos los siguientes la negociación los buenos oficios la mediación la investigación y la conciliación estos son medios pacíficos y diplomáticos para la solución de conflictos internacionales que es la negociación pues es un acuerdo directo cuando se trata de dos estados hablamos de negociación directa y se lleva a cabo por medio de personas aptas de experiencia y con fines y con fines y con suficiente personalidad y personería en otras palabras generalmente por la vía diplomática ministros jefes de estado legados comisionados ad hoc etc cuando se trata de varios estados generalmente se convoca a una conferencia lo cual equivale a entablar negociaciones en la negociación siempre hay compromisos todos ganan algo todos pierden algo esa es una negociación negociación a nivel diplomática o pacífica como sea pero negociación al fin los buenos oficios cuando las negociaciones por razones diferentes quedan estancadas o se rompen entonces se acude a este medio es presentado por un tercer estado o por un grupo de estados no partes en el conflicto ya sea mutuo propio o sea por mutuo consentimiento ya sea a petición de una de las partes no tiene como fin más que poner en contacto de nuevo a las partes para que reanuden las negociaciones esos son los buenos oficios también está la mediación que es parecida si ustedes se van a percatar en este momento la mediación se da cuando un tercer estado o un grupo de estados que actúan coordinadamente intervienen activamente en las negociaciones los buenos oficios cuando se ha parado la negociación entonces viene un estado o un grupo de estados y ayudan a ponerse de acuerdo nuevamente bien continúen ya van terminando ya les falta poco pero la mediación la diferencia es que el estado o grupo de estado si están presente en esas negociaciones por eso se denomina mediación hay un medio para llegar a una negociación entonces la mediación se da cuando un tercer estado o grupo de estados que actúan coordinadamente intervienen activamente en las negociaciones esa es una mediación la intervención tiene carácter de intermediación los mediadores o el mediador puede coadyuvar sufriendo soluciones compromisos dignos estas sugerencias pueden tener el carácter de confidenciales aun cuando a veces se hacen públicas con el ánimo de presionar y precipitar un arreglo esa es la diferencia entre los buenos oficios y la mediación la investigación este método introducido al derecho internacional público por la convención de la Haya adoptado por la sociedad de las naciones ya sabemos cuál es la organización de las naciones unidas y la organización de estados americanos además de otras organizaciones internacionales se refiere a cuestiones de hecho las partes de común acuerdo otorgan a una comisión la facultad de esclarecer una divergencia proveniente de la de la diferente apreciación de una situación de hecho la comisión investiga gozando de los privilegios e inmunidades diplomáticas al final rinde su informe por mayoría de votos dicho informe debe contener una exposición objetiva y desapasionada naturalmente no se trata de un fallo puesto que las que los investigadores no se pronuncian sobre responsabilidades existe una una situación X existe una situación X y pues en algún momento determinado necesita que se investigue un acto ilícito una un conflicto de intereses en una franja territorial etcétera entonces necesita que se lleve a cabo esa investigación y se realiza pero las partes en este caso los estados aceptan o van establecido o por lo menos tratan de que se lleve a cabo esta investigación y que se aceptan los resultados de la misma como ya se indicó no es un fallo jurisdiccional es una investigación y hay un informe de esa investigación para tratar de advenir a las partes de solucionar el conflicto y por último la conciliación apareció en 1919 su naturaleza consiste en que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes una divergencia de cualquier naturaleza que no haya podido solucionar por la vía diplomática ni por otros medios para que esta comisión mixta dentro de un tiempo prudente de seis meses a un año lleve a cabo un estudio imparcial y se presente un informe con sus recomendaciones generalmente versa sobre conflictos de intereses no sobre conflictos de derechos durante este tiempo las partes se abstienen de tomar cualquier medida de fuerza o de otra naturaleza tiene por objeto facilitar un acuerdo amistoso eso es lo bonito de la conciliación llegar a un acuerdo amistoso porque si no de nada vale pero por eso mismo estos son medios pacíficos y o diplomáticos de resolución de conflictos la negociación los buenos oficios la mediación la investigación la conciliación si ustedes se percatan todo llega a tratar diplomáticamente de arreglar un conflicto pero hay también medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos y estos medios coercitivos están a cargo del consejo de seguridad de las naciones unidas todos por ello mismo entonces vamos a conocer en primer término para terminar con eso terminamos exacto con eso terminamos cinco minutos más o menos jóvenes y señoritas damos algunas respuestas y se da y ya concluimos nuestro tema del día de hoy los medios jurídicos o jurisdiccionales el tribunal permanente de justicia internacional por medios jurídicos o jurisdiccionales son aquellos en los cuales existe un órgano de jurisdicción para poder con poder para juzgar al cual se acude para dirimir en forma pacífica los conflictos internacionales los medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales son aquellos que están presididos por personas que no ejercen jurisdicción ni tienen poder para ejecutar o hacer ejecutar o hacer cumplir lo juzgado pero que gozan de respeto en el ámbito internacional por su alta credibilidad y preparación al respetar el debido proceso y demostrar especial capacidad objetiva independencia e imparsalidad entre otros tradicionalmente se ha reconocido dos medios a saber el arbitraje el arbitraje y la decisión judicial propiamente dicha expresada a través de la corte internacional de justicia hoy el derecho internacional constata que la función jurisdiccional y de la cuasi jurisdiccional no solamente se ha globalizado y diversificado sino también se ha especializado por ejemplo y es un ejemplo que nos conviene a nosotros como Guatemala el arbitraje que está llevando a cabo la corte internacional de justicia en el caso en el conflicto establecido entre Belice y Guatemala que ya está a punto de finalizar o sea después de siglos de problemas con Belice se llegó a un acuerdo principalmente la corte internacional de justicia indicó si querían que se llevara a cabo se sometiera este proceso a un arbitraje los dos estados a través de una de lo que fue una consulta popular indicaron que si estaban de acuerdo en aceptar lo que establecía el arbitraje la corte internacional de justicia entonces ya ahora ya está en la etapa de investigación en la corte internacional de justicia y va a llegar a su momento a su resolución nos podríamos decir no hay un plazo determinado para que exista esta esta resolución o esta sentencia de arbitraje de la corte internacional de justicia pero el que se va a llevar a cabo se va a llevar a cabo y ahí esa sentencia es inapelable así que puede ganar Guatemala o puede perder pero ya está en las manos de la corte internacional de justicia el conflicto de siglos entre Belice y Guatemala también está el tribunal de arbitraje de la OMC que es la organización mundial del comercio muy reconocida a nivel mundial Guatemala ha ganado varios casos en contra de por ejemplo la comunidad económica europea el caso del banano fue muy conocido y lo ganó Guatemala esto es diríamos así el tribunal permanente internacional de justicia o la corte interamericana de justicia solo para darles un diríamos así que es la corte internacional de justicia funciona como un órgano de la organización de las naciones unidas pero tiene existencia propia tiene su propio estatuto por el cual se rige sus propias reglas su procedimiento su antecedente durante la existencia de la sociedad de las naciones unidas fue el tribunal permanente de justicia internacional cuya existencia se extinguió en 1939 cuando estalló la segunda guerra mundial al crearse la organización de las naciones unidas se optó por adoptar el antiguo estatuto con algunos pocos cambios y dotar al nuevo órgano de genuina representatividad de todos los sistemas jurídicos del mundo al escoger a sus magistrados entonces este es diríamos así la corte internacional de justicia muy bien jóvenes y señoritas vamos al último punto que vamos también para que ustedes comprendan por favor jóvenes y señoritas y para que tengan conciencia de ello existen tribunales especializados aparte de la corte internacional de justicia por ejemplo el tribunal internacional del derecho del mar que mira cuestiones marítimas el tribunal penal internacional que fue creado en 1998 se celebró en roma la conferencia diplomática de pleno potenciario de las naciones unidas para el establecimiento de una corte penal internacional y al final de la misma el 17 de julio se aprobó el estatuto de roma que creó el tribunal penal internacional esto es es un tribunal especializado igual que el tribunal del mar también están los tribunales y comisiones especializados para derechos humanos la comisión europea de derechos humanos el tribunal europeo de derechos humanos la comisión interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos etcétera entonces se han dado se han dado varias varias situaciones de esto por favor vayan verificándolo vayan estudiándolo porque es conveniente conocer y establecer cuáles han sido otros otros diríamos así otros medios que se tienen para concluir medios coercitivos la retorsión las represalias el bloqueo las sanciones y el uso de las fuerzas por organizaciones regionales esto es específico como ya les indico de la ¿cómo se denomina? del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entonces por favor pongamos la atención es el último punto que va a entrar para su primer parcial sucede a veces que los estados se enfrentan a situaciones de hecho creadas por otros países situaciones de hecho que no dejan ya ninguna elección en cuanto a la naturaleza de los medios a utilizar para solucionar los conflictos o sea ya han pasado los medios diplomáticos ya han pasado los medios jurídicos y no se solventa la situación entonces viene y caemos a los medios coercitivos en otras ocasiones los estados llegan a impases después de haber utilizado todos los medios específicos y aún los jurídicos sin que ellos solucionen el conflicto en dichas situaciones es permitido el uso de los medios coercitivos tomados en cuenta y con el consentimiento de la comunidad internacional por consiguiente medios coercitivos son aquellos que sin llegar hasta la guerra propiamente dicha no escapan de tener una naturaleza violenta sin embargo con el consentimiento de la comunidad internacional manifestado a través del consejo de seguridad de las naciones unidas estas medidas coercitivas pueden en ciertos casos revestir carácter de verdadera guerra se han dado lamentablemente vayamos viendo uno por uno la retorción se da cuando un estado implica a otro la misma medida restrictiva o prohibitiva que este aplicó aquel sucede mucho en el campo de los impuestos y libre comercio se le podría llamar la ley del talión de ahí sí que la ley del talión actual verdad ojo por ojo diente por diente esto se dio y se acaba de dar el gobierno de donald trump contra china ee estados unidos le impuso aranceles a china y viene china y le impuso aranceles a las exportaciones de estados unidos o sea es mutuo por eso se denomina retorsión se aplica mutuamente y principalmente en cuestiones comerciales y económicas las represalias se da cuando un estado aplica medidas en perjuicio de otro estado este segundo estado adopta medidas de coerción que sean de naturaleza que hagan rectificar al primero su conducta pueden ser de naturaleza afectar al estado como tal y no contra los individuos debe ser proporcionada de lo contrario llevaría a conflictos mayores y debe ser oportuna no extemporánea porque así se espera mucho tiempo podría concluirse a una aceptación tácita de la situación esas serían las represalias pero no se da muy 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 continuamente pero sí definitivamente si se da a nivel internacional el bloqueo generalmente es una táctica empleada durante el desarrollo de una guerra consiste en no permitir el paso de buques naves naves aéreas medios terrestres comunicaciones de cualquier clase de y hacia un determinado territorio es en sí un medio violento es un medio coercitivo muy delicado y de por su propia naturaleza afecta a culpables e inocentes es también un acto de guerra el bloqueo lamentablemente se da y se ha dado muchos bloqueos el más conocido en América Latina es el bloqueo que tiene Estados Unidos en contra de Cuba ya lleva más de 60 años ese bloqueo los cubanos siguen resistiendo pero es un acto de guerra que se estableció en 1960 si no estoy mal y lo estableció la organización de las Naciones Unidas en contra de Cuba ahí hay mucha tela que cortar no tenemos el tiempo como para poderlo verificar las sanciones en general debemos advertir que las sanciones se interpretan como actos de guerra susceptibles de llevar a la guerra de ahí que se es reacio a aceptar que los Estados mismos apliquen sanciones se deja que la organización de las Naciones Unidas por medio del Consejo de Seguridad y la Asamblea General sean quienes apliquen las sanciones que devienen obligatorias para todos sus miembros pueden ser económicas el caso de África del Sur pueden ser políticas el caso de Irán penales el caso de Nuremberg aquí hay una película muy buena sobre el los tribunales de Nuremberg es muy buena se las aconsejo y para los que nos gusta la rama penal pues es apasionante es posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando se tiene que juzgar a los alemanes por las atrocidades que cometieron en contra del genocidio judío combinación de todas las anteriores y en esto se han dado casos o sea económicas políticas y penales en Irak y Bosnia-Herzegovina entonces esta de Bosnia-Herzegovina es de Yugoslavia la anterior a Yugoslavia se dieron estos casos también Checoslovaquia ahora Siria Corea del Norte han tenido este tipo de de sanciones han sido sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la Comisión de Faltas a Nivel Internacional y de Faltas a Nivel Nacional por ejemplo ahorita se están esperando las sanciones que va va a dar las Naciones Unidas en contra de Nicaragua por lo que está sucediendo ahorita en esta elección de Nicaragua que no la está permitiendo libre y libre en su país es que es interno sí pero afecta al país en su totalidad y por último el uso de la fuerza por organizaciones regionales el uso de la fuerza por parte de organizaciones regionales queda reservado a aquellas organizaciones de defensa regional esto se hizo patente en el caso de Yugoslavia frente al problema de Kosovo en donde la OTAN ha tenido que actuar también han habido problemas en el caso de Asia Asia Menor Siria Irak y en este caso la antigua Yugoslavia que están indicando muy bien jóvenes y señoritas para concluir nuestro tema del día de hoy y lo que es diríamos así el último cuestionario vamos a realizar las últimas preguntas de esta semana número 5 estas son las últimas que entran en su primer parcial no pueden ser las únicas pero sí se los confirmo nuevamente nos dieron la autorización para cambiar estas preguntas para su cambio del primer parcial entonces tómenlo en cuenta por favor 1 en la institución por la cual cuando se produce una violación del derecho internacional por acción u omisión el estado debe reparar el daño material o moral causado 2 es una responsabilidad de los estados que se clasifican por su origen 3 cuál es la regla general de la responsabilidad indirecta 4 qué sanción merece la responsabilidad moral 5 es un medio de solución de conflictos internacionales muy bien jóvenes y señoritas hemos concluido la preparación como les indiqué como les indiqué este era el último tema entonces ya son las 2 de la tarde pero vamos a ver si hay alguna pregunta interesante con mucho gusto le damos respuesta déjenme un minuto nada más porque estaba dentro pero ya no sé ya no ya no están dentro del del grupo muy bien Pedro Lik disculpe respecto al tema anterior organización mundial de comercio Rusia y Guatemala tuvieron que pedir autorización a esa organización para ingresar las vacunas a nuestro país no 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 el caso de las vacunas es complicado en todos los países del mundo no solamente acá entonces en todos los países del mundo y no hay que pedir ninguna autorización por la emergencia que hay mundial las manifestaciones pacíficas están siendo ignoradas y esto expone a que se inician las manifestaciones violentas lamentablemente así es totalmente de acuerdo elías no se preocupe Lik tiempo hay tenemos toda la tarde para platicar lo más importante es aprender muchas gracias Luis le agradezco mucho Lik lo molesto si me puede escribir el nombre de la película que mencionó por favor perdón Carla posteriormente le verifico el nombre exacto pero lo pueden buscar en internet son los tribunales de Nuremberg ahí sí que es específico de esto de la segunda guerra mundial muy bueno hay mucho estudio y lamentablemente se dan a conocer muchas investigaciones que se llevaron a cabo como posterior a la segunda guerra mundial donde se ha establecido en realidad lo que es el genocidio y los campos de concentración de alemanes los campos de concentración alemanes jóvenes y señoritas agradezco mucho la atención por estar hasta su clase no he visto el horario probablemente nos vemos la próxima semana con la semana número 7 la 6 es su examen entonces vamos a tratarla diríamos así y la siguiente semana pues ya sería solo su examen por hoy les agradezco mucho la atención prestada muy buena tarde gracias por ver el video